¿Cómo hacerle para consolidar los propósitos? Sobre todo en vistas del proyecto de El Peso Ideal. Ustedes saben, es un asunto común y corriente, normal. ¿Cómo es que la gente pierde los propósitos continuamente? ¿Sí? O sea, las personas empiezan el año y lo empiezan bastante bien teniendo en mente 7, 8 propósitos, 7, 8 muy buenos hábitos que al final terminan tirándolos a la basura. Aquí el asunto es que, ¿por qué los tiran a la basura? ¿Por qué esos propósitos que construyen y que están construyendo día a día no se consolidan? ¿Qué pasa? Y gran parte del conflicto tiene que ver con el estrés y con el manejo del estrés. Y eso es algo que nosotros tenemos que ser capaces de poder transmitir a nuestros pacientes, a nuestros clientes. El tema de que el mal manejo del estrés les va a afectar no solo en sus cuerpos, sino les va a afectar en su dinero, en su cartera. Estoy trabajando con un señor que tiene un negocio de materiales y ese negocio de materiales lo tiene, pero mira, de lujo. O sea, no debería tener conflictos económicos de ningún tipo, pero su mal manejo del estrés, su no poner en claro sus relaciones, el no vaciar, el no poner límites, el no poner lo tiene a él fregado, lo tiene a él tirado en el piso. O sea, literal, está batallando bastante porque no puede manejar el estrés. Y ustedes seguramente conocen a gente que hace exactamente la misma cosa. En este caso, lo que a nosotros nos interesa o lo que a nosotros nos importa es el tema de manejar el estrés, pero hacia el tema de las comilonas, el asunto de la gordura. La gente, cuando tiene estrés y tiene ese mal hábito de comer entre comidas, es gente que tiene ya comprado galletas y tiene ya comprado papas fritas, chicharrones, golosinas y cualquier otro tipo de cosas. El que ya las tiene ahí en la oficina para cuando o por cine da hambre. En lugar de tener fruta o en lugar de tener agua o en lugar de hacer otro tipo de cosas que podría ser la sustitución de ese mal hábito. El gran conflicto es que esto que vemos aquí en pantalla, por ejemplo, este pastel, debería ser visto, pero debería ser visto como un premio, no como el asunto cotidiano, no como parte de la dieta. Si debería ser visto como un premio, cotidianamente vemos y podemos comparar el cerebro de dos personas. Estoy trajando el caso de una señora que estaba atallando mucho con su hijo en el asunto del bullying en una comunidad aquí en Guanajuato. Y dentro del proyecto, dentro del problema, es que ella deja muchas cosas al aire. No trabaja, no hace económicamente nada porque se dedica tiempo completo a sus hijos y no habría ningún problema salvo que lo que le sucede al cerebro es muy malo. Entonces ella, todos los días le lleva el lonche a la media mañana, aquí se acostumbra que las mamás dejan todo lo que están haciendo y van a llevarles el lonche a la escuela y para que esté calientito y que coman bien los niños. Pero lo que yo veo ahí o lo que yo noto ahí es que ella secreta la misma cantidad de neurotransmisores en el cerebro de éxito logrado o tarea lograda, la misma cantidad que podría estar llevando una abogada haciendo la firma del contrato o una vendedora de bienes raíces haciendo la firma del contrato de compra-venta de una casa. Y le pregunto yo a ella, ¿y es lo mismo lo que tú estás haciendo que ellas? ¿No habrá otra alternativa en la cual tengas que tener el cerebro ocupado en otra cosa? Y es que finalmente, finalmente la cultura nos lleva a esta parte. Entonces estamos estresados continuamente, planeamos muy mal, pero mucho tiene que ver porque no le damos un sentido profundo al tema. Y ahí es donde tenemos que hablar. Sentido profundo, el sentido profundo es un asunto personal. Es un tema que tiene que ver contigo, nada más. Contigo, contigo, contigo. Es algo que tú piensas, que a ti te nace. Tú piensas y a ti te nace que las cosas sean de esa manera. Eso tiene un sentido. De lo contrario, se ve como un gran sacrificio. Todo aquello que tú haces, y ese es el principal problema. Que los propósitos de Año Nuevo son vistos como sacrificios. Es decir, tener un buen hábito es visto como sacrificio. Es una verdadera tristeza que en el 2018 estemos hablando de que alguien esté cuestionándose que debe de tomar dos litros de agua diaria. Porque, pues, estamos en el 2018. O sea, no es un tema de que, no sé, acabamos de descubrir que el cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. O que las verduras y las frutas son súper necesarias para la alimentación. O sea, estamos en el 2018. Y todavía hoy hay gente que tiene ese conflicto. Entonces, el problema es que se ve como sacrificio. O sea, las personas vemos o ven como sacrificio el tema de hacer un buen hábito. El tema de comer bien. Es un sacrificio que tiene que hacer algo. ¿Y qué le pasa al cerebro cuando hay un sacrificio? Cuando hay un sacrificio, el cerebro se resiste. Y no lo va a hacer. Y regresa a donde había un confort o un estado de confort. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra esta idea. Y ayudar a que la gente deje de ver esto como empujar esta gran piedra contra una pendiente. El asunto de tener un buen hábito de vida no es pelear contra corriente. No tiene que ver con una cosa como esa. Para nada. El objetivo es todo lo contrario. Estar bien, estar a gusto, estar contento. Salir al parque a correr, pero disfrutando de la mañana. Para eso tenemos que hacer trucos y más trucos. Entre los trucos que tenemos que hacer es ayudarle. Hoy vamos a ver dos. Elegir el camino para poder encontrar el asunto de la trascendencia. Y vamos a hacer un pequeñito protocolo acerca de cómo se hace esto con el cerebro. Desde el equipo de Biofeedback. Por supuesto, quien tenga preguntas, hágalas. Aquí estamos. Ahí está el chat en vivo. Lo que vemos aquí. Y quienes lo vean por YouTube, abajo en la descripción. Ahí está la página. Te metes y ahí hay una forma de poderte contactar. Y fácil, yo te ayudo a contestar cualquiera de esas preguntas que tú tengas. La primera cosa que tú tienes que hacer es empezar a tener prioridades acerca de tu vida y acerca de las cosas que puedes resolver y las cosas que no puedes resolver. Hay varias cosas que no puedes resolver y que no las vas a resolver. jamás en tu vida. Nunca. Nunca de los nunca, de los nunca, de los nunca. Y esas cosas que no vas a poder resolver jamás, jamás, de los jamás, son cosas que tú tienes que manejar. Son cosas que tú tienes que aprender a manejar. Porque, porque van a estar ahí presentes. Y aunque quieras, no se van a ir. Tú tienes que aprender a manejar esas situaciones y otras situaciones más. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Mira, gran parte del conflicto que tenemos las personas es que no nos rendimos ante las situaciones que no están bien, que no funcionan, pero como quieran no nos vamos a rendir. Seguimos ahí presentes y ahí nos quedamos estancados. Nosotros tenemos que ser capaces de poder rendirnos ante esas situaciones. Y las cosas que no podemos resolverlas, darlas por perdidas. Darlas por perdidas. Basta. Y empiezo a pensar, ¿qué pasaría si yo no pudiera pagar las cosas? ¿Qué sería lo peor que pudiera pasar? ¿Qué pudiera ser lo peor que pudiera pasar si me divorciara? ¿Qué sería lo peor que me pudiera pasar si dejo que mi hijo o mi hija haga lo que quiera? Como si te estuviera pidiendo permiso, ¿no? Pero si dejo y ya dejo de pelear y acepto que haga lo que quiera. Cuando las personas empiezan a hacer eso, empiezan a liberarse. Entonces empiezan a acomodar las cosas en una estrategia de acomodo muy eficaz. Muy eficaz. EsenHauer proponía en tres áreas, perdón, cuatro áreas, el tema de la decisión de ideas y de objetivos. Y algo que puedes hacer con tus clientes todo el tiempo. Voy a rayar en esta hoja. Y... Por un lado, Senhauer ponía y hablaba de lo... de lo importante. Él decía que había cosas importantes dentro del... del... del universo. Y que esas cosas importantes son las que son necesarias para que puedan funcionar las cosas. Y él hablaba de un tema de urgencia. Si lo pensamos tranquilamente, esta idea, lo importante y lo urgente son cosas que te van a ayudar a plantear cosas. Trabajando con un chico, un empresario que tiene un carguacho. Hablábamos acerca de esto. Y él decía y planteaba las cosas de esta manera. Hay cosas que son urgentes y no cumplir con las cosas que son urgentes te quita dinero, te quita felicidad. No plantear el asunto de responder la llamada o responder la ansiedad de tu pareja te quita... te quita cosas. Es bien importante hacer las cosas urgentes con premura y acción. Las cosas importantes son cosas que se planean con más tiempo. Se planea con mucho más tiempo, con mucha más fuerza las cosas importantes. Las cosas importantes son las que te van a dar a ganar más. La urgencia, si no la cumples, pierdes dinero. Si tú lo importante no lo haces, no vas a ganar más dinero. Porque lo importante consiste exactamente en eso. Uf, no se ve. Voy a poner otro color porque no se ve nada. Urgente e importante. Las cosas urgentes e importantes son clave para el desarrollo. Hay cosas que son... que tienen urgencia e importancia y esas son las que hay que prestar atención el día de hoy. ¿Cuántas cosas urgentes e importantes tienes el día de hoy? Ojo, si no tienes suficientes, tienes que empezar a buscar, tener cosas que sean urgentes e importantes. El cerebro necesita de eso para poderse volver un cazador. Por último, están las cosas que son delegables. Que puedes simplificar pidiéndole ayuda a alguien o que puedes simplificar mediante el uso de tecnología. Puedes hacer cosas más sencillas como, por ejemplo, pagar en línea alguna cosa, alguna situación. Eso hace que sea más sencillo el poderlo manejar. En una terapia, plantear ese tipo de ideas ayuda, te ayuda a ti como terapeuta para poder ir ubicando qué es lo importante y qué es lo urgente de tu paciente con respecto a su estrés. Porque eso es... porque hay que entender esta idea. O sea, el estrés, lo que hace que la gente regrese a sus malos hábitos es la poca higiene mental que tienen. Es decir, son todo ese conjunto de ideas que tienen en la cabeza y que no pueden resolver. Sencillamente no lo pueden resolver. No pueden decir, bueno, hasta aquí y ahora sigue esto otro. No lo pueden hacer. No pueden dar ese salto de calidad. Se quedan atorados en esa idea. Entonces, poder plantear esta idea, de este rombo de prioridades te va a ayudar a entender que lo importante se va a convertir en ese gran proyecto que tú quieres hacer. a largo plazo o a mediano plazo y empezar a construir ideas. Por ejemplo, tenemos ya un curso que dar en junio sobre un rollo de personalidad y cómo medirla y cómo trabajarla con terapeutas en la ciudad de San Felipe o Guanajuato. Pero hasta junio, esas son cosas importantes. Las cosas urgentes son las tareas de hoy. La terapia de la señora de las once y media, de la de las doce y media, la de las seis, la de las siete, esas son cosas urgentes. Esas son cosas que te nutren y que te llevan, pero que si no las haces, pierdes. Las importantes, si no las haces, no ganas, no pasas del lugar. Espero que haya quedado esta idea clara. Entonces, de lo que se trata, de lo que se trata es de que programemos a la gente de que la felicidad es un asunto que se trabaja. Así como el matrimonio. El matrimonio es un tema que se trabaja, lo mismo es lo de la gente. La gente no es rica o no es muy feliz solamente porque así nació y tiene unas hormonas que lo hace ser feliz. La gente es feliz porque tiene la llave, tiene la clave para poderlo hacer y es el trabajo. La gente lucha por hacer la felicidad. Por eso, cuando tú haces una terapia, por ejemplo, de familia y les dices hagan tres sorpresas para la familia en la semana empiezan a generar ideas de que les pudiera gustar a los demás y empiezan a partir de ahí a jugar ese juego y empiezan a hacer las sorpresas y que creen, las cosas mejoran tremendamente, les sienten muy bien y les da bastante bien. Entonces, darle un sentido que no sea una carga al trabajo es muy importante. no todas las personas tienen que hacer crossfit o bien correr cuatro horas para poder tener su peso ideal. La gente tiene que hacer lo que le gusta hacer y nada más. Eso es parte del sentido. Entonces, cuando uno trabaja así, en torno a la felicidad y en torno al asunto del sentido, el cerebro se activa y en el cerebro ocurre esta magia. A compartir este protocolo pequeño bien, que básicamente va a hacer un trabajo otra vez en simple índigo. ¿Por qué en simple índigo? porque recuerden que yo ando haciendo ahora puras terapias grupales. Bien, hay una pregunta, me preguntan si lo puedes hacer a distancia. Por supuesto que se puede hacer a distancia. El gran conflicto del tema distancia es que la gente necesita sentir para creer. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que si las personas son nuevas en el mundo de la medicina energética, en el mundo de las frecuencias y no creen en el tema de te ando poniendo o vas a batallar para explicarles el tema de cómo funciona la terapia y distancia? No lo hagas. Lo que vamos a hacer es que abrimos ya nuestra página de simple índigo que en esquivo la puedes sacar exactamente igual. No sabes hacerlo, por favor, ponte en contacto. Yo te ayudo a sacarlo. y lo que vamos a hacer aquí es trabajar por ejemplo este elemento de meditación electro trascendental. Vamos a trabajar a estimular los sueños lúcidos. Vamos a permitirle a la gente que sueñe, que resuelva los problemas y vamos a deshacernos de la negatividad. Con esos 45 minutos de terapia tienes una bomba para poder consolidar los propósitos. Esto mismo lo puedes encontrar si no quieres entrar aquí o tienes un esquillo y no quieres hacer eso. Lo puedes encontrar en el EP. Yo no tengo la nueva versión si tiene un botón ese botón para sostener la terapia. En esquillo no lo tienen el simple índigo tienen que usar un cambio para hacer el home use pero en esquillo pueden hacer esto. Se meten al programa y trabajan este por ejemplo aquí están los sueños lúcidos y aquí están los diferentes programas por ejemplo este de construir la luz la conexión espiritual la meditación trascendental y bueno vienen mucho más cosas como por ejemplo el insight el super learning que es algo que también te va a funcionar bastante bien. Todo eso te va a servir y le va a servir a tu cliente mientras tú estás tratando de trabajar con ellos esta idea que es una idea clave por eso no haces las cosas buenas y te regresas a lo negativo ¿por qué? por el estrés. porque quieres que las cosas salgan como tú quieres cuando eso pasa entonces la terapia por excelencia es meridiano ayudar a las personas a colocarse en el nivel que requiere de la tierra que requiere del universo no al nivel que la persona desea recuerden que meridianos tiene este planteamiento la enfermedad existe porque la persona carga un karma y ese karma tiene que ver con que quiere que las cosas sucedan de la forma en que ellos quieren que pase por lo tanto no va a funcionar y no va a haber una armonía porque eso no corresponde en la vida para que suceda lo que pase necesitan más cosas por lo tanto lo que hay que hacer es trabajar 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 y trabajar por lo tanto empezar con estar medido en program y hacer ese tipo de actividades es un asunto que puede brindar una higiene mental tremenda por lo pronto hay que trabajar esa idea esta idea te va a funcionar en el siguiente seminario vamos a hablar acerca de microdosis y vamos a hablar acerca de cómo el poder de las hierbas lo podemos llevar en un frasco en un pequeño frasquito gracias